del famoso Poseidón en la playa. ¿Cómo está eso, Julio? Nosotros teníamos allá unas gestiones avanzadas de cuando se hizo la cancha rosada que se llama Poseidón. Correcto. No se pudo entregar en su momento esta estatua que la estaba... Ya estaba. Sí, parte del proyecto, sí, claro. Nada más no pudo terminarse y no se iba a esperar a que terminen esta escultura, por así decir, para inaugurar unas canchas que realmente ya estaban prácticamente listas. Y pues se concluye prácticamente en estos tiempos. La verdad es que quedó espectacular. Todo el mundo está comentando del Poseidón en el mar. La verdad es que quedó espectacular y a mi manera de ver, pues qué bueno que el ayuntamiento concluyó con la instalación de esto. Y la verdad es que yo lo veo muy contento porque en su momento lo que nosotros veíamos en esta franja marítima del Malecón Internacional es una zona turística. Teníamos que desarrollar esa vocación. La verdad es que a las canchas todo el tiempo está yendo gente a jugar. Todos los días. Se pidió desde el 2019 la concesión destino a nombre del ayuntamiento para proteger la zona específicamente de diversas profesiones. Y pues se fue desarrollando en su momento el muelle de la pescadora que está allá. Se fueron haciendo las canchas rosadas Poseidón. Se hizo el gimnasio vikingo, el skate park, las canchas de fútbol, las canchas de voleibol. Y bueno, y hoy se suma a más de 40 atractivos que tiene hoy esa zona, que es una zona turística. Las zonas turísticas hay que desarrollarlas, por supuesto. Y la verdad es que quedó muy bonito, la verdad, y reconozco el trabajo de la gente que lo hizo porque la verdad es que mi respeto se está impresionando. Y eso fue...